Por primera ocasión en cuatro años, las Panteras no formarán parte de la postemporada. Esta semana las Panteras se preparan para cerrar la temporada viajando a Tampa Bay para enfrentar a los Bucaneros. Nadie puede negar el hecho que los Panthers han quedado de ver esta temporada. Con más jugadores en el protocolo de conmociones que victorias en la temporada, Carolina debe de encontrar la manera de regresar al nivel que llevó a este equipo al Super Bowl hace menos de un año. Con una semana por jugarse en la temporada regular, Carolina está totalmente comprometida a ganar su último partido ante Tampa Bay. A pesar de no haber sido capaz de mejores números durante la mayor parte de la temporada, Jonathan Stewart ha tenido una de sus mejores años como profesional. Esta semana ante los Bucaneeros, Stewart deberá de conseguir resultados similares a los de las últimas semanas para controlar el reloj y la posición del balón. Durante las últimas cuatro jornadas, Stewart ha acumulado 300 yardas terrestres. No obstante la mala temporada de Panthers, la línea defensiva ha mostrado un gran nivel, especialmente después de la semana de descanso. Panthers ocupa la primera posición de la liga con 44 capturas de coreback. Tomando en cuenta la capacidad de James Winston para hacer daño con su brazo y también con sus piernas, la defensiva Pantera deberá de realizar un buen trabajo conteniendo y presionando al coreback de Tampa Bay. Aunque los esquineros James Bradbury y Darryl Worley son novatos, después de 16 semanas en la NFL, ambos están jugando como veteranos. La meta esta semana para estos dos jugadores, al igual que para el resto de esta unidad, será evitar que James Winston y Mike Evans tengan un día productivo. Evans es el quinto mejor de la liga con 1,256 yardas y tercero mejor con 11 recepciones de touchdown. Bueno amigos, les recordamos este próximo domingo, Panteras estará cerrando la temporada 2016-2017 viajando a Tampa Bay para enfrentarse a los Bucaneers. Se despiso amigo Luis Moreno para Panthers.com y para la NFL en Español.